Las mujeres en la educación y la ciudadanía. ¿Sabes qué estaba pasando durante el nacimiento de la Gran Colombia? Las mujeres no eran consideradas como ciudadanas y su educación se limitó a la instrucción en cocina, bordado y otros asuntos del hogar. El proyecto de Nación dio la necesidad de que los ciudadanos, hombres, recibieran educación y guía para cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos. La educación de las mujeres se convirtió en un tema de debates públicos, pues las mujeres fueron denominadas el bello sexo para justificar la legislación y las prácticas a las que estaban sujetas. Además de las primeras letras, las operaciones matemáticas básicas y la higiene, era necesario que las mujeres aprendieran los valores patrióticos para que los transmitieran a sus hijos, esposos, padres y hermanos. La educación para las mujeres debía ser muy práctica según los más críticos, para evitar que entraran en asuntos de hombres, como la política o la economía. A través de las tertulias y otras formas de socialización, las mujeres tuvieron contacto con los distintos discursos políticos, literarios y de ciencias naturales. En 1870, se reformó el sistema educativo para hacerlo universal, gratuito y laico. En consecuencia, en 1874 inició el proceso de apertura de nueve normales nacionales para maestras, que contaban con escuelas anexas para niñas en las que se practicaban los módulos pedagógicos. Se calcula que, en 1876, en los Estados Unidos de Colombia, había unos 70.000 estudiantes, 50.000 hombres y 20.000 mujeres aproximadamente. La Constitución de 1886 y las reformas que le siguieron cambiaron nuevamente el sistema educativo que regresó al control de la Iglesia Católica. En lo legal, las mujeres casadas fueron señaladas con las mismas capacidades de los menores de edad o de los dementes, denominación de la época a las enfermedades mentales. Por lo cual, perdieron el derecho a manejar sus ingresos, contratos y patrimonio, afectando directamente a rectoras, maestras e institutrices. Solo hasta los años 20, con la urbanización y la modernización de la economía y las costumbres, se empieza a debatir nuevamente el papel de la mujer en la sociedad y el de la educación en su desarrollo intelectual, económico y social. En 1927, la fundación del Instituto Pedagógico para Señoritas impulsó la formación de las mujeres líderes y sentó las bases de las reivindicaciones sociales de las siguientes décadas. Ya en 1932, se logró la primera victoria, con la aprobación de un nuevo Código Civil que le devolvía la autonomía económica a las mujeres casadas. Un año después, se lograba la aprobación del Bachillerato para las Mujeres y las primeras bachilleres se presentaron en las universidades en 1934. No había tiempo que perder. El debate por la ciudadanía de las mujeres ocupó el Congreso, la prensa y la opinión pública por años, hasta que se consiguió en 1945. El derecho al voto siguió en debate hasta su aprobación en 1954 y las primeras cédulas de mujeres se entregaron en 1955. Al año siguiente, en 1956, Josefina Valencia de Júbac asume el Ministerio de Educación, convirtiéndose en la primera mujer ministra en la historia de Colombia. En diciembre de 1957, más de 1.800.000 mujeres ejerció por primera vez el derecho al voto en el plebiscito para aprobar los acuerdos del Frente Nacional. Ya no había retorno. Las mujeres colombianas, después de décadas de esfuerzos y reivindicaciones, asumieron su ciudadanía plenamente, conservando el liderazgo en temas educativos y sociales. Policarpa Salabarrieta. La Pola. Heroína de la Independencia. Simona Amaya. Heroína boyacense del Pantano de Vargas. Se vistió con el uniforme de un sargento para comandar un grupo de soldados en batalla. Fue herida de muerte en el pecho y cuando se disponían a curarla, el propio Bolívar se dio cuenta que era una mujer. Antonia López. Primera educadora afrocolombiana. Enseñó a leer y escribir a los hermanos de José Hilario López, precisamente el presidente que abolió la esclavitud. Teresa Martínez de Varela. Primera escritora afrocolombiana. 1913-1998. Intelectual del siglo XX del Chocó en el campo de la literatura y las artes. Dina S. de Friedman. 1930-1987. Antropóloga colombiana y madre de los estudios afrocolombianos en el país. Gracias a sus trabajos etnográficos en zonas como San Basilio de Palenque, San Andrés y Quibdó, fue posible establecer las relaciones entre África y Colombia. Mabel Torres. En 2010 ganó el reconocimiento Mujer Científica de la Unesco. Ha trabajado en el área de gestión ambiental, enfermedades tropicales y desde 1999 se encaminó en el área de la micología. Alexandra Olaya Castro. Es conocida por su trabajo en física cuántica biomolecular, específicamente por su investigación sobre los efectos cuánticos en la fotosíntesis. Adriana Ocampo. Administradora del Programa de Ciencias de la NASA y responsable de la misión de la sonda espacial Juno a Júpiter y de la misión del New Horizons a Plutón. Delia Zapata Oliveira. Maestra, artista y folclorista de las costas Pacífica y Atlántica de Colombia. ¿Qué condiciones como sociedad podemos construir para asegurar la equidad de las mujeres en los próximos 100 años?